El fin de semana del 1 y 2 de junio, Santa Comba vivía a fondo el mundo de la moto, con la celebración de dos modalidades distintas, por un lado trial, por otro enduro, con mucha participación y sobre todo muchas ganas. En ambas, la nota dominante era la cantidad de cantera, modalidades infantiles que acudían. La comarca del Xayas, con Santa Comba a la cabeza, no quiso perderse la invitación para acoger esta prueba y así dar a conocer la zona y sus encantos. Es una actividad novedosa para nuestro Consello, sin duda agradecer el trabajo altruista que hace esta asociación de motos Xayas TT y bueno, sí que es beneficioso para el pueblo, se crea un ambiente y bueno, y es curioso que gente, incluso de fuera de Galicia, se acerca de Santa Comba para disfrutar de este maravilloso fin de semana. Si en algo destacamos es en el alto nivel de asociacionismo que tenemos en Santa Comba, con más de 70 asociaciones que, sin duda, como alcalde es un orgullo tener el apoyo de estas asociaciones, que sin duda, todos los pequeños consejos del rural, bueno, luchamos por lo mismo y el turismo de eventos, pues es importante para esta comarca y creo que se está demostrando en los últimos meses que a través de esos eventos de caza, de ganadería, en este caso de motos, recuperando también el autocross que se celebrará el próximo 27 de julio, pues de alguna manera incentivar las pequeñas compras, incentivar el movimiento de nuestro Consello. La idea era hacer un evento quizás austero este año para que se mantenga el tiempo y como no agradecer a la Liga Callega de Moto de Campo, pues que de alguna manera apostara por Santa Comba, espero que marchen contentos y que sea recíproca esta ayuda. Sin duda, muy orgulloso de ser, si no me engaño, el primer Consello de la Diputación de La Coruña que apuesta por estas pruebas. Esta prueba de trial con bastantes inscritos, a pesar de ser un fin de semana de playa y fútbol, concentraba la mayor parte de sus zonas indoor en terrenos anexos al circuito de autocross de Santa Comba. Allí unas zonas técnicas y complicadas, con troncos, piedras y neumáticos esperaban a los pilotos. La prueba organizada por Trial Box y bajo el paraguas de la Liga de Moto era una más de las puestas en marcha y que está haciendo resurgir el trial en la comunidad gallega. Aquí hicimos cinco zonas indoor, algo así que no estamos habituados, sí que manzaneda y zonas indoor y demás, pero bueno, son solo dos. Aquí más del 50% de las zonas son indoor y bueno, yo creo que a la gente le está gustando, hay un poco de todo, neumáticos, troncos, hormigón, hay bueno, un poco de todo, hay variedad y bueno, la gente está disfrutando. Al ser un poco más en centro de Galicia, como estamos acostumbrados a hacer la zona orense y demás, pero bueno, llega el verano, la verdad que hace calor y tal como está el día y mucho la moto no apetece cogerla. Volveremos a octubre, si no recuerdo mal es manzaneda y acabamos en Piñor, en noviembre. Pero además del trial, como viene siendo habitual esta temporada, en el mismo fin de semana se realizaban también un mini-enduro y un enduro, que en esta ocasión como novedad tenía unas carreras face-to-face a modo duelo y contra el cronómetro. De esta manera se aúna en sinergias y se aprovechan medios técnicos y humanos para montaje y desmontaje. En Santa Comba, el club organizador de este enduro era Tete Santa Comba, que no dudaba en organizar esta carrera bajo el paraguas de la Liga. Sí, un fin de semana con la Liga Gallega de Moto de Campo, aquí en Santa Comba, Coruña, con trial, mini-enduro y enduro. Tenemos el face-to-face con 50 y pico participantes, la verdad que no esperábamos tantos inscritos y bueno, promete la cosa. Llevábamos varios años sin movimiento de motos, es el primer año desde hace 10 años que no tenemos carreras en moto y esperamos que sea esto un principio de varios años para traer este deporte de enduro a Santa Comba. La gente responde bien a la Liga Gallega, sobre todo para la gente amateur, todo esto viene bien para nosotros. Llevábamos. Llevábamos. Toda esta infraestructura que monta la Liga allí a donde va, tiene un denominador común, la seguridad y la atención médico-sanitaria en caso de percance. Y en ese aspecto, la compañía de ambulancias que cubre todas las carreras de la Liga, tampoco ha querido ser menos y estrenaba en Santa Comba para prestar servicios de urgencia en carrera, por si fuera necesario, además de las ambulancias, un vehículo de intervención rápida especial. Nos lo contaba el médico. Hace poco contábamos con ambulancias 4x4 y ahora tenemos un vehículo de intervención rápida, que lleva dueño, o sea, enfermero, médico, cuenta con su camilla, cuenta con medios de inmovilización, o sea, para actuar en el medio rural y para actuar en un medio de circunstancias excepcionales, donde es el difícil acceso, tiene su cabrestante también, para llegar a sitios de estos donde la Liga Gallega le mola a la gente llegar, pues ahí estamos nosotros para asegurar siempre su salud y su atención rápida e inmediata. En Ambulancias Bandes, junto con la Liga Gallega Motos de Campo, hemos apostado por tener este tipo de vehículo porque esto reduce el riesgo de complicaciones. Cuando hay un traumatismo, inmediatamente, cuanto antes se actúe, la primera hora es la hora de oro, por lo tanto eso es muy importante tanto para los participantes y para los familiares, que así vienen más seguros a hacer su competición. Todo esto viene a denotar una vez más el gran trabajo que la Liga Damoto de Campo en Galicia viene desarrollando en los últimos años junto a partners, colaboradores y administraciones tanto locales, provinciales o de la comunidad organizando carreras para todos y mostrando lo mejor de Galicia en saber hacer y hospitalidad. Cabe recordar que en esta prueba, por ejemplo, había varios pilotos internacionales, cosa habitual en las pruebas de esta temporada en las que han participado pilotos de varias zonas de España y, por supuesto, también de otros países.